Música Hey que tal chavos, como estan? Ya se que me he tardado un monton En grabar pero Hoy les traigo un nuevo video Exacto, un nuevo video Ya se que estan muy contentos Y todo, vale? Entonces Venga, vamonos Música Bueno chavos, hoy vamos a poner Lo que son tipos De maestros Vamos a darle Música Primero vamos a ver lo que es El maestro Buena onda que le quiere hablar Así como si fuera un chaburruco a todos Los alumnos El que quiere llevarse bien Y hasta hacer pedas Y todo Venga, vamos alla Música Que onda chavos Si, yo voy a ser su nuevo maestro Exactamente Su nuevo maestro cuyo Maestro quillo Maestro quirijillo Ja Como dice la chaviza Verdad Ja ja No, miren Ustedes no se preocupen Ustedes ya tienen Su diez Exactamente Su diez ya tienen ustedes Nada mas Es de que lo mantengan Si Depende de ustedes Yo no lo repruebo Ustedes se reprueban Exacto Muy bien Todos sigamos con la clase Venga Bueno y ahora Ese maestro Que es Super Super Su Malo U L E O R Eso Ok alumnos Hoy les voy a dejar Nada mas Poquita tarea Poquita tarea Quiero mañana Un resumen Del sistema solar Como se creó El Big Bang Y Como que se crearon Los dinosaurios También quiero un ensayo También quiero un ensayo De su vida personal Claro que si De Todo su árbol genealógico Y ademas Quiero que le presenten El powerpoint Escucharon bien En powerpoint Si No me hagas esas caras Hijo de la chingada Bueno El siguiente Es muy característico Ya que Ese Se distingue muy facil Ya que es el maestro De educación fisica Claro Que no ha tenido Un maestro Así de educación fisica Bien atletico Con su Pinche barrigota Como Y Y aquí vamos Que tal Buenas tardes chavos Como estan Bueno Yo voy a ser su Maestro de educación fisica Y Quiero Quiero que den Una vuelta No no Una no Cinco vueltas Porque ustedes son Bien atleticos A poco no chavos Si Si lo se Tranquilos Tranquilos Bueno Vamos a salir A la cancha Y Quiero que se den Sus vueltas Muy bien Venga Vámonos No No mames Estoy bien Mamado Bueno chavos El siguiente Es ese maestro Que Que se pasa De buena onda Si yo se Que Que a veces Es triste Pero Creo que lo hace Muy relajado La clase Y Y te hace Ser como tu Eres Así Muy tranquilo Echando Platica Con tus amigos Y el profe No hace nada Bueno Vamos a verlo Vamos Bueno chavos Hoy vamos a ver Una clase Donde Es muy interesante Espero Que les guste Y A ver Silencio Que gracioso Chavo Venga Bueno Prosigamos Va A ver A ver Tranquilo Tranquilo Yo se que Respetas mucho A tu compañero Y Por eso le manda Saludar A A su mamá Verdad A estos chavos Bueno Hoy lo que vamos a ver Es como Vamos A despejar X ¿Verdad? Hay que despejar X Y Y Y si Venga Vamos Ay Joder Bueno chavos Ahora vamos Con el Que siempre Te coqueteaba Si ese Profesor Que se te acercaba Y Te tocaba Y ¿Qué? No 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 existe Ok Bueno A mi me habían contado No Un amigo Y todo Gente De YouTube Espero que les haya gustado Este nuevo video Se que me he tardado un poco He estado viajando Este Ya saben Cosas de artistas No Muy Muy X No Muy X Exacto Esa era la palabra Bueno Espero que les haya gustado Este nuevo video Dele manita arriba Compartan Y Espero Sus comentarios Acá abajo Con Gran positividad Y no Que vayan Y No es cierto Ya Espero que si les haya gustado Y Les Nos vemos El siguiente video ¿Vale? Bye 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 Bueno chavos Ahora vamos con otro El que Cuando Por qué Bueno chavos Ahora vamos Por qué Bueno chavos Ahora vamos Con ese profesor Que Siempre Le A ver Siempre Te coquete Adiós Adiós Adiós